Amigos el día de hoy ya se publicó el trailer del nuevo agente Fate para Valorant Te recuerdo que el día de hoy vamos a estar en el canal de Twitch terminando la Master jugando con el nuevo agente y sorteando pases de batalla Aparte del sorteo que voy a hacer el día de hoy voy a anunciar otro sorteo y te recuerdo que seguimos dando pases de batalla gratis por puntos del canal Si no ganas el pase porque es cuestión de suerte solamente completa los puntos en Twitch y ya te llevas el pase Ya llevamos un chingo de pases dados pero señores vamos a ver el trailer del nuevo agente Fate Atención a todos, tengo una señal, extorsionador al este, Neon, aquí Soba, confirma que tienes contacto visual Lo tengo Equipo tierrestre, reagrúpense en sector 4 Colegio de la prensa Ahhhh You Who Que Una 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 Dos Cu Un Una Dos 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 ¡Muchas! He visto sus peores miedos. Los míos se los comerían vivos. ¡Sufriendo! Chamber, va por ti. ¡Veo! Está guapo. La verdad que sí está... Está guapo. Siempre me han gustado mucho las cinemáticas de Valorant. Siempre me han gustado bastante. Una de las que más me ha gustado es la de dualidad. Sinceramente, se me hace la mejor cinemática que tiene Valorant. Esta no le llega. Esta, la verdad, no le llega, pero... Pero... Están muy bien hechas. Qué ganas de ver una serie o una película de Valorant. La verdad, qué ganas. Pero si se acaba de salir Arkane de League of Legends después de tantos años... Yo veo que sí nos va a tocar esperar con Valorant. Evidentemente, aquí lo que estamos viendo son los miedos de los agentes. Como los decía en algún video pasado, les comentaba que estos son los miedos de los agentes. Está suave, la verdad. Me gusta más la presentación de Chamber. Sinceramente, la presentación de Chamber, que aquí se muestra y me recordó, de hecho, a su presentación. Se me hace mucho mejor. La verdad, se me hace mucho mejor la presentación de Chamber. Pero... No está mal la presentación de este agente. Me agrada, me agrada. Sí me gusta. Hay muchas cosas que se pueden analizar, especular sobre esta cinemática. Sobre este trailer del nuevo agente. De entrada, empezamos por un nuevo mapa. Que podría ser que estamos viendo la ubicación de un nuevo mapa. Otra cosa es, por ejemplo, sobre Neon. ¿Por qué la playa le hace recordar a sus miedos? Su miedo es ser detenida, pero ¿por qué la playa tiene referencia a ese miedo? Decipher su miedo. Ser vigilado siendo un espía y que se revele su identidad. Supongo que es un miedo muy grande de un espía. Sabemos también que Chamber, por Cinemáticas, Trailers, Audio, tiene muy buena comunicación con el Chamber del otro universo. Entonces, uno de sus miedos es que haya ruptura de esa comunicación. Sobre el muros, sabemos que sus habilidades tienen que ver atravesando paredes. Ya sea con una cegadora, ya sea con algún tipo de terremoto. Así que sobre esto, sobre sus habilidades, considero que es que sus habilidades no sirvan a través de las paredes. Que no lo puedan sacar de cuatro paredes. De Keio, que muera Brimstone. Que Brimstone es su compañero. Ya sabemos quién es Keio y era un compañero de Brimstone. Según a lo que hemos visto, abajo de la galería hay unas fotografías de Brimstone y otra persona. Y a mi suposición, esta otra persona es Keio. A mi suposición es Keio y le da miedo perder a Brimstone. Del Soba, pues, perder el ojo bueno. Siendo un cazador, no tener el ojo bueno con el ojo que detecta a los enemigos. Se me hace que ese es un miedo, ¿no? Referente a las habilidades. Y pues nada más, amigos. La verdad, se me hizo un buen tráiler. No el mejor. La verdad que creo que el mejor es el de Chambers. Sinceramente, el tráiler de Chambers creo que lo considero el mejor tráiler de alguna gente. Está muy guapo. Pero bueno, señores. Pues aquí está el tráiler del nuevo agente Fate. Les recuerdo, vamos a estar probando este nuevo agente el día de hoy después de la Master en el canal de Twitch. Y vamos a estar sorteando pases de batalla. Y les voy a dar anuncio de otro sorteo de pases de batalla. Les recuerdo, hay puntos del canal. Por si no ganan el sorteo, los puntos del canal son seguros. Nada más acumúlalos y te doy el pase. Así que nada, amigos. Ahora sí, sería todo por el video de hoy. Ya este nuevo agente lo vamos a tener el día martes en la siguiente actualización de Valorant. Y pues nada, por ahorita, a jugar Valorant.